bienvenidos a sergo tips mi nombre es sergo y en este vídeo te quiero compartir una forma que tengo de publicar los vídeos en twitter para que se reproduzca de forma automática estamos hablando de los vídeos de youtube probablemente te habrá pasado quizás por eso llegaste a este vídeo que cuando publicas un vídeo de youtube en twitter te aparece en una cajita chiquitita con un triangulito de play pero no se reproduce de forma automática entiendo que twitter esto lo hace a propósito para no sacarte de su red social hacia de youtube la verdad que no llama la atención y la publicación muchas veces como que pasa de largo no te sirve para nada y yo encontré una vuelta de tuerca completamente gratuita para que tu vídeo se reproduzca de forma automática y cuando vos hagas clic en él te redireccione a youtube te lo voy a contar en este mismo vídeo a continuación manos a la obra ya sabes cuál es el problema que queremos resolver y vamos a hacerlo aquí con mi cuenta de twitter que se llama sergo tips si querés visitarme con ese al final y claro es un twitter nuevo porque el canal es nuevo así que no está configurado completamente y voy a aprovechar para mostrarte este truco desde cero y que lo puedas hacer conmigo vamos a ir aquí abajo de todo yo no sé por qué lo tengo en inglés acá puede ser que te diga más pero bueno acá lo tenemos como more clic aquí una vez vamos a ir a twitter ads nosotros lo que necesitamos básicamente es que aquí arriba a la derecha nos aparezca uno que dice creativo o creativo no me aparece solamente me aparece analytics y me pide que agregue información adicional como por ejemplo de qué país soy y la zona horaria vamos a poner ya que no lo configure todavía si es tu caso puede hacer lo mismo argentina zona horaria buenos aires let's go perfecto ahora si me aparece este recuadro es probable que el paso anterior directamente como tenés un twitter de hace un tiempito no te aparezca nada pues ya lo tenés configurado vamos a poner el objetivo realmente esto no es importante porque no lo vamos a estar utilizando así que voy a poner rich maximizar llegada de las publicaciones y colocamos next excelente mi objetivo principal es que me cierre eso porque no lo voy a estar utilizando para nada y como podrás ver no tengo aquí la solapa de creativo tengo solo la de analytics para que nos aparezca a esta solapa de creativo vamos a tener que venir aquí a tu nombre de usuario yo acá tengo sergo tips y vamos a agregar un nuevo método de pago pero tranqui muy tranqui aquí no te van a cobrar nada en ningún momento simplemente vamos a tener que agregar un método de pago para que nos habilite más funciones pero esto no quiere decir que te vaya a cobrar nada ni que se va a usar tu tarjeta de crédito si vos no lo aprobas porque te pide twitter esto porque bueno es una manera de como ir llevándote a que vos pagues un anuncio en twitter pero si no lo usas no pasa nada yo voy a estar utilizando mi tarjeta de crédito internacional que estoy tapando todos los detalles para que no la puedas ver y usar mi tarjeta así que vamos a rellenar todos los campos lo que hace en este mismo momento perfecto una vez colocado todos los datos coloco guardar o save que lo tengo en inglés en este caso y ahora si vas a poder ver cómo puedo continuar con mi campaña pero lo más importante que me va a aparecer esta sola para esta pestaña sería la palabra precisa de creative que si lo desplegamos vamos a poder ir a media acá voy a tener una librería de todos los multimedia que he subido que en este caso fueron solamente imágenes lo que vamos a subir acá es o bien el vídeo completo si eso es lo que vos querés o un recorte del vídeo los primeros minutos se suele hacer para que enganche a la gente para que quiera hacer clic y ver el vídeo completo en youtube yo tengo un vídeo ya preparado lo voy a subir en este momento para mostrarte cómo podemos hacer el tweet voy a hacerlo cargando en upload media aquí yo tengo este trozo que ya preparé con adobe premiere y vamos a subirlo a esperar que termine de cargar se acaba de subir el vídeo con la super velocidad que tengo aquí en san martín de los andes de por suerte próximamente me voy a estar mudando y voy a tener más velocidad pero bueno sirve para el propósito ya una vez subido el vídeo vamos a hacer clic en la miniatura y aquí vamos a poner el título la descripción podemos poner un montón de opciones también podemos cambiar por ejemplo la miniatura eligiendo un frame del vídeo haciendo clic aquí mismo en el título voy a utilizar el título del vídeo que lo tengo acá abajo lo voy a copiar con control c y lo pego aquí mismo en descripción puedo venir a la descripción del vídeo control c para copiar y pegarlo acá realmente no es necesario poner la descripción pero bueno ya que la tengo no me cuesta nada la voy a colocar como describir tu vídeo yo lo voy a poner tecnología sergo tips es un canal de tecnología en general tecnología cotidiana especialmente y vamos a cambiar el llamado a la acción call to action vamos a colocar el enlace del vídeo de la barra de direcciones control c lo pego acá automáticamente me va a poner si quiere que ponga visitar el sitio o bien si cambiamos watch now que significa mirarlo ahora entonces te va a engañar a la vista va a parecer que el vídeo realmente se subió directamente de youtube y te va a llevar a youtube para que vos puedas sumar visitas que se vea literalmente ese vídeo de una forma mucho más bonita utilizando todas las capacidades del espacio que tiene el tweet así que vamos a poner watch now permitir y listo esto ya podríamos como ya se grabó todo cerrarlo de aquí de la x y va a estar modificado ahora si apretamos clic nuevamente va a estar el título guardado así que no va a haber ningún problema por este lado pero lo que podemos hacer es colocar tweet vamos a tener aquí una previsualización del tweet que vamos a estar haciendo yo lo que voy a colocar es en la parte del tuit en sí mismo nuevamente 10 programas gratis y livianos algo así vamos a copiar el título nuevamente 10 programas gratis y livianos esta es la prueba que hicimos en youtube por colocar algo la gente que lea este tweet no lo va a entender del todo pero bueno vos y yo lo vamos a entender y aquí vamos a tener una reproducción con el título todo vamos a poder poner tuit directamente no voy a poner promocionar solamente yo no estoy haciendo ninguna promoción no me van a cobrar absolutamente nada o también lo puedo programar para otro momento pero vamos a publicarlo así vos podés ver cómo queda el resultado final excelente acaba de decir suceso quiere decir que se publicó sin ningún tipo de problema voy a ir a mi twitter nuevamente profile así lo vemos y aquí de forma automática se va a dar la reproducción y va a decir mirar ahora en youtube así que yo puedo hacer clic aquí y me va a abrir una pestaña nueva el vídeo completo de esta manera va a ser mucho más atractivo llevar gente a donde vos quieras ya sea a youtube o también a otra plataforma no necesariamente tiene que ser youtube pero bueno más probable que lo utilices para tus vídeos de youtube o el vídeo de algún amigo o de alguien que vos quieras llevar la reproducción directamente ahí se vea completo que se vea mucho más bonito y no ese cuadradito que no dice absolutamente nada espero que te haya gustado este truco de twitter voy a seguir subiendo como siempre vídeos con trucos de tecnología reviews consejos en general o a veces también se me ocurrió hacer un top de por ejemplo tecnologías del futuro que van a estar disponibles muy prontamente así que vamos a ver si podemos hacerlo a continuación compartí este vídeo a algún amigo youtuber que tenga que seguramente le va a venir muy bien y si querés suscríbete para recibir más vídeos como este mi nombre es sergo de sergo tips nosotros nos vemos en el próximo vídeo